Así es, si empezamos, vamos a dar la evaluación. ¡Vamos, uno! ¡Ven a ver, todos con las manos! Si me quieren bailar, por favor, adelante. ¿Qué es el señor que está haciendo? Este es el señor que está haciendo. Este es para ustedes. ¡Vamos, uno! Este es lera legal y no te hagan. 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 El señor que está haciendo. ¡Pero que sí! Con aquel hombre lleva su culpita. No le importa el debería de esa loca. Con tu cabeza solo en la delas provoca. Este es lera vocal y arroba esa lera. ¡Venga, a ver! Con aquel hombre lleva su culpita. Si bien saben que bailaré, yo como yo soy ¡Vamos a volver! Yo quiero hablar un cuento, como se va a bailar Yo quiero hablar un cuento, como se va a bailar Esos dos bichones morenos, parecen que quieren volar Esos dos bichones morenos, parecen que quieren volar Yo quiero hablar un cuento, como se va a bailar Yo voy hablar un cuento, como se va a bailar Esos dos bichones morenos, parecen que quieren volar Esos dos bichones morenos, parecen que quieren volar Esos dos bichones morenos, parecen que quieren volar Sabrón sobre la cara de su hijita Todas las mujeres, como se reen con mi vaso sin bonita No le importa que le digan, es la loca Si bien saben que hoy a ella provoca Si bien saben que hoy a ella provoca Si bien saben que hoy a ella provoca La primera es la que esta rituals ¡Vamos! ¡La locura que te dice que va a bailar! ¡Coy un sol cuando llega aquí en grato! ¡Hey! ¡Reviéntame el ramón! ¡La locura! ¡La locura! Shobull! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Te lo juro que sí! ¡Vamos! 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 Ahora no voy a vivir, vivirá como yo quiera Esa pared que me roba en esta vida, papá No voy a vivir, 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 papá No hay nada más triste que tu corazón Nada más amado que saber que te perdí Hoy busco el noche, el sonido de tu voz Y donde te escondes al llenarte de mí Llenarme de ti, llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti